vale hola cindia cindia cuéntanos un poco de lo que está pasando en esta casa en este momento aquí tenemos al trabajador principal que está ahí al mismo haciendo una mezcla y pues que tenemos unas cuantas cosas diferentes están intentando sacar el agua el contador hacer un contador y sacar el agua afuera y no a mirar el agua el contador del agua no tengan que entrar adentro y mirar lo que esté fuera directamente tenemos vamos a tener un timbre o un portero y han hecho por aquí la roza aquí no la gente se llama afuera podemos escucharlo que más estamos haciendo y la cocina claro la cocina es que el sol me da los albañiles son súper graciosos me encantan me encantan me río mucho con ellos han dejado aquí la basura y aquí han extendido esto para acá esto antes no estaba esta pared ni la puerta claro esto es nuevo esta zona es nueva terminaba aquí es el muro y todo esto era terraza antes a terraza quedaba a terraza o patio y queríamos hacer una cocina donde está la cocina ahora pero no se podía porque si se no se podía pero con las reglas de entrancamiento y de la estructura de la casa no podíamos extendernos más de un metro porque hay que dejar 5 metros de entrancamiento creo que se dice entrancamiento con la vía pública y entonces después de 5 metros yo me podía extender pero tiene que haber 5 metros y que me daba de margen un metro y medio y pensé no para eso no y el albañil dijo y por qué no haces la cocina en la terraza y ahora estamos en la terraza aquí estamos y detrás de ti que es esto va a ser la despensa que me recomendó si aquí este es el cuadro de la luz a ver aquí va a ir el cuadro de la luz esta es la despensa obviamente hay que pintar y todo todo claro todo todavía y la despensa ya dice dice francisco que son muy populares aquí en españa ahora y es lo que antes teníamos en ingraterra sí es un pantrón o decíamos en el norte de la lada lada si vales son las Es un coche, es un coche de pantry, ¿no? Sí, y esto pues despensa, y aquí también despensa, pero esta parte va a ser para poner la escoba, el recogedor, la fregona, el cubo de la fregona, etc. Luego, aquí va a estar la cocina, aquí va a estar la nevera, etc. Y las ventanas son nuevas de hoy, y son ventanas que se llaman oscilobatientes. Se pueden batir, ¿vale? Así, así son batientes al salsa, cariño. Y a ver, espérate, a ver si se hace. Y hacia arriba oscilan, ¿sí? Entonces se pueden abrir así o así. Y las vistas que tenemos ahora, Tindya. Pues ahora las vistas son... Las vistas desde la cocina. Desde la cocina. Son del campo. Exactamente, las mismas vistas, pero desde la cocina. Sí. En vez de desde... Y... Esta es la obra, pero... Explícanos un poco de lo que va a haber en cada sitio, y luego vamos a verlo después en la actualidad, ¿no? Pues el diseño que he decidido yo, lo he hecho yo realmente, pero bueno, me gusta. Aquí va a estar la nevera. No es tan grande. Es una nevera americana, ¿no? Sí, estilo americana, pero no tiene el hielo, porque no me gusta el hielo. A ver, no es que no me guste el hielo, es que no usamos hielo, excepto Gordon, que toma muchos cubatas. Luego aquí va a estar el armario donde va el horno y el microondas, pero no usamos microondas, pero la gente normalmente pone horno y microondas. Alto. Encimera. Encimera. No sé si un armario alto, no sé si lo van a poner o no. Encimera. Aquí está el fregadero. Aquí más o menos va a estar el fregadero, con dos senos o cubetas, como prefieras. Todo es encimera. Todo va a ser para ver, bueno, excepto allí. Encimera, encimera, encimera. Muebles altos. Encimera, claro, muebles bajos también, aquí. Y aquí va a estar, no sé exactamente dónde, por aquí, va a estar la inducción. La placa. La placa. La placa de inducción, ¿vale? Y aquí va a empezar, más o menos, no sé, por aquí, va a empezar una península, ¿vale? No sé, hasta aquí, no sé, más o menos, hasta ahí. Y aquí las sillas, para, puedes sentarte aquí en la península y puedes ver las vistas, más o menos. Y vamos a tener una isla. ¿Qué pasó con esa idea? Porque me gusta, me gusta las cocinas. He visto islas en Inglaterra y en Estados Unidos con las islas y me encantan. Pero, luego pensé, no quiero no tener espacio suficiente para abrir la nevera bien o... Y sí, tendría espacio suficiente. Pero pensé que una península aquí sería mejor y hay más espacio para... ¡Hola, cariño! Más espacio para movernos. Y esto, esto es la cocina. Pero hay una herramienta básica, fundamental en esta obra. Y la herramienta básica y fundamental es esa obra de arte. ¡Mami! Hola, cariño, ¿qué pasa, mi amor? Construida por Gordon. ¿Y por qué la tienen aquí, ahora? Es una obra de arte. Claro, para cortar las ramas de los árboles. Construida por Gordon. Claro. Muy peligrosa. Estoy bastante orgulloso de mi herramienta. Y luego tienen que abrir esta parte de la pared, ¿no, Cindy? Y luego tienen que tirar esa parte de la pared y va a ser una habitación diáfana con el... con el salón. Y diáfana, ¿qué significa? Open plan. Open plan. Sí. Y Sebastian ya va a empezar a tirar esa pared. Gracias, Sebastian. Vale, muy bien, Cindy. Entonces, vamos a ver después, ¿no? Cuando se haya puesto la cocina. De verdad. En tres semanas, cuatro semanas, ya... espero que tengamos puesta la cocina. Vale. Así que... y también van a poner un descalcificador porque el agua aquí es... el agua es muy dura y tiene mucha cal. Entonces, no bebemos agua de aquí porque tenemos un... una... un sistema de reversión de ósmosis. O ósmosis inversa. Y bebemos agua... Mami, estoy aquí. No lo tires ahí, cariño. Entonces bebemos agua filtrada del sistema de ósmosis inversa. Pero nos duchamos con agua y lavamos la ropa, etc. La piscina. Con agua de aquí, que es agua de un pozo. Entonces, tiene... tiene mucha sal. Cal. Mucha sal. Mucha cal. Perdón. Tiene mucha cal. Y mira, por ejemplo, mis manos, como están... de secas... por la cal. Y... no me gusta. Entonces, he pedido un sistema de... de descalcificador... para... Te voy a comer el culillo. Para eso. Para el agua. Nada más. Vale. Muy bien. Gracias, Cintia. De nada. A ti. Por la explicación. Voy afuera con este. Vale. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.